Exclusivo para clanurbano.com Hoy el moreno en la casa, igual si el freco, vamos a hacerlo LH Studios, tu paranoia, el cabellón musical Barcelona Centro, LH Studios Haciendo lo que es real de este lado Voy a jugar contigo, voy a jugar contigo Si tú no tienes agallas, entonces por qué no te callas Camino por la raya, en si en el vico no se encalla La vaina que ametralla, fuerza bruta que te trae Ya soy el paso de cebra que tu nariz desencaja Yo soy un relámpago, desde que nací he sido vándalo Adicto al brubal, enfermo por el escándalo Mángalo, manga el micrófono pa' que él me tire No quito que tú me tires, te quito que tú respires Y ruedas, tu debilidad ande en pazola Tú me ha aplatao, es que tú tienes una popola La bandola sigue tu camino, comediante No compare una rumba de mierda con un cantante Coño, coño, es verdad que el bugarrón no piensa Tú me tiraste a mí pa' buscarte nueva apariencia Analiza, pa' que te ganaste esta paliza Si en esto soy Tarzán y tú eres la monachita Salgo del oscuro, completo, puro, no angulo Raperos seguros, no gastos porque soy chulo Y si te puyo, no importa porque yo le hice de orgullo Después con tu cadáver, la gana y me limpio el culo Y tengo un arsenal en mi casa, por si te pasas Tú muy bien lo sabes, estoy armado hasta la taza Y si tú te me encondes, te voy a quemar en tu casa Porque quiero ver tu cuerpo delitiéndose en la brasa Vengo del infierno porque el diablo no me quiso Ya que el cocotazo a él yo lo saqué de quiso Y si caigo en vicio o caigo en un precipicio Ni una vez lo analizo, eso fue porque yo así lo quiso No creo en hechizo, mi regueldo es macizo Por lo que me rebota lo que diga tú y tu grupito Y ten cuidado que soy el asesino matopao El primero en tu velorio con un plato de asopao Y si estoy arrebatado, ese hijo es hibre y café ¿Cómo no va a sangrar el muerto? Si pillo te lo mate Te bajan años pa' firmarte y no diste ni un extraño Lo mina es singa travesti y Dios me lleva y trae Pa' sorrear con maricones, pa' ropa dice tu gente Yo tengo dos pedientes, militar y delincuente Si te saco de quiso, te quedan tres opciones Encojonate, desencojonate, chupame los cojones Yo soy la inspiración de una juventud bacana Que sin tener millones no le dan chance a la gana Motivo a los panas, sé lo que les dé la gana A lo que tú quieras, pero gana, gana, gana Yo soy la inspiración de una juventud bacana Que sin tener millones no le dan chance a la gana Motivo a los panas, sé lo que les dé la gana A lo que tú quieras, pero gana, gana, gana Tú no me das nota, ya yo te tapé la boca Tú estás más perdido que el juego de las hojas Tú me tienes harto y que hablándome de coca Tú lo que eres un cuero chuta que viene dañando pipa Deja de llamarme y la ambeme pa' que te grabe Y que pagando con perico, pero es que tú te diamantes Que singa, hombre, rueda que te empañe la cultura Real pep, hip hop, con fin mortuno, cambia altura Yo soy la inspiración de una juventud bacana Que sin tener millones no le dan chance a la gana Motivo a los panas, sé lo que les dé la gana A lo que tú quieras, pero gana, gana, gana Yo soy la inspiración de una juventud bacana Que sin tener millones no le dan chance a la gana Motivo a los panas, sé lo que les dé la gana A lo que tú quieras, pero gana, gana, gana Yo te dije a ti que rapero que singa hombre no es rapero Vamos a dejar que lo bueno lo distingue el público Estamos limpiando, estamos depurando Ruedes, chotas, virao, camuflao LH Studios, el pabellón musical Barcelona Centro, tu paranoia El Taíno, Bicham, el viejo de la fe José Lo, en la victoria El de la doble A Ronald Wee, MC Alex Pro Sony Music Lorelay, Chloe Uji Phil, Draft En el instrumental The Wayness El de la doble A El de la doble A